Buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo, mi nuevo PC, bueno aquí están algunos de los componentes, ahí está otro de los componentes, bueno el ordenador Primero empezamos por lo básico, luego ya pasaremos a lo siguiente Pues nada, a ver, joder vale, empezamos bien, que no he cogido ningún cuchillo Ya estamos de vuelta con el cuchillo, a ver Bien, vamos a abrir esto si puedo Bien, aquí tenemos algunos componentes, a ver Aquí tenemos mi super teclado y ratón inalámbricos, no son nada caros, pero bueno, son básicos y son inalámbricos, que es bastante importante para mi Si no es que es muy, 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 muy engorroso todo, con lo que bueno, la comodidad ante todo A ver La placa base, a ver si se ve, ahí creo que se está viendo bien Vale, un cable de corriente Tarjeta gráfica, que es de las mejores de NVIDIA ahora mismo, ahora ha salido la 780, que es bastante más potente, pero bueno, eso ya sale de mi presupuesto Esta es la 760, de 4 GB, vale, las 760, luego ya veréis cuando esté el ordenador ahí, vale A ver Y esto ya está, vale A ver ¿Dónde he dejado mi cuchillo? ¿Mi cuchillo? Bueno, aquí tenemos mi ordenador, habrá que sacarlo, esto de momento Ya lo siento, ya lo siento, como estoy hablando, porque, bueno, esto no es nada fácil, vale Abrir y hablar A ver No sé cómo sacarlo A ver Vamos a darle la vuelta a esto Así Perfecto, ya ha salido Vale Vale, a ver Ahí Bueno, aquí tenemos mi torre La verdad que es la primera vez que tengo una torre Así, bueno, preparada Yo mismo he elegido los componentes y tal Esto cuando se enciende aquí tiene LED rojo Aquí tiene LED rojo Y bueno, esto también se enciende rojo Y la verdad que es una caja que es pequeñita Tiene muy buena pinta la caja La verdad que me gusta Y aquí se ven todos los componentes A ver A ver Ya estamos aquí A ver A ver A ver A ver si se puede quitar así Está bien Está bien esto de quitar la caja con Mira, fijaros en los tornillos que tiene, ¿vale? Tiene para agarrar con la mano Y rotar con la mano mismo Echamos para atrás Sacamos Vale, voy a coger la cámara A ver Bien Pues aquí tenemos mi ordenador por dentro Aquí vemos el ventilador Aquí tenemos otro ventilador Este es el disipador No me gusta mucho el disipador del procesador, ¿vale? Pero bueno Me aconsejo que fuera así Y bueno Le he dejado el disipador de cogerón Del procesador Aquí tenemos otro ventilador En la otra parte tenemos otro ventilador Delante hay otro ventilador, si veis El que tiene el LED rojo, ¿vale? Luego aquí está la tarjeta gráfica Fijaros, ¿vale? Tiene otros tres ventiladores en la tarjeta gráfica Ya veis, ¿no? Aquí está la fuente de alimentación Este es el disco duro SSD Una memoria bastante más rápida que la normal Tiene menos gigas y cuesta bastante más Pero este ordenador tengo principalmente para 3D Para diseño de videojuegos Luego, bueno Voy a usar uno de los dos discos duros de mi portátil De 1000 gigas Para pues meter juegos y grabar ahí o lo que sea Pero este disco duro va a ser O sea, solamente para trabajar en 3D Y con programas que esté dando la universidad ¿Qué más ha sido enseñado? Esta es la placa base que hemos visto antes, ¿vale? Un Intel Core i5 tengo de cuarta generación La caja es una Nox NX200 Y bueno Ya veis estas cajas nuevas que traen esta placa Bueno, se podía soltar la otra placa Pero bueno En esta placa, bueno Es como una placa protectora Donde los cables van por detrás Ya no son como las cajas normales Por eso me gusta comprar por mí mismo, ¿no? Estas placas Porque al final Yo creo que son mejores Luego la refrigeración también va bastante bien Y esta caja, según me dijeron El material de la caja es bastante bueno para la refrigeración Con lo que no creo que tenga problemas de refrigeración Pues nada, espero que os haya gustado Si llegamos a 40 likes en este vídeo Bueno, mira, fijaros Os acordáis de mi setup, ¿no? ¿Veis mi setup? ¿Cómo era? Ya hice un vídeo de mi setup en el especial 1000 O no sé cuándo era Pero esto va a cambiar por completo O sea, va a cambiar por completo, ¿vale? No os imagináis Si sois gamers de verdad Os va a encantar, ¿vale? Si llegamos a 40 likes Haré mi nuevo setup Va a ser totalmente distinto a esto Esto no tiene nada que ver Con lo que va a ser después, ¿vale? Pues nada Espero que os haya gustado Mi unboxing un poco Sin cuchillos y sin destornilladores Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Los likes favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!